Me he decidido por esta titulación porque siento una pasión por ayudar a las demás personas, pues una vocación y una pasión. Me decidí por la Universidad Isabel I porque esta tenía un convenio con mi universidad en Colombia y entre varias opciones vi que esta era virtual, vi que era una posibilidad de hacer unas prácticas totalmente distintas porque las iba a hacer presencial, pero también iba a interactuar con las personas de manera virtual. Entonces eso me llamó la atención porque es una modalidad diferente. Bueno, lo que he aprendido durante mis prácticas acá es poder interactuar con personas de distintas, como también nacionalidades, culturas. También aprendí muchas habilidades de la psicología en el servicio de atención psicológica que ofrece la universidad. Aprendí también cómo realizar formatos o actividades para los estudiantes en algunas materias, asignaturas y también cómo a desenvolverme en diferentes campos. Bueno, de las actividades que destacaría más es el servicio de atención psicológica, debido a que mi doctora me brindó una guía maravillosa. Podía interaccionar, bueno, con distintos estudiantes de, como digo, distintas profesiones, también tenían distintas edades y eran de distintas partes de España. Entonces era como una visión, incluso perspectivas y diferentes estilos de vida. Y también podía poner mucho, mucho en práctica lo que había aprendido durante todo el grado de psicología. Destacaría el modelo de enseñanza de la universidad, que es muy interactivo a manera a ser virtual. Entre ellos, como mencioné anteriormente, tuve la oportunidad de interactuar o de participar en actividades para alguna asignatura, específicamente fue para recursos humanos. Y en ello había que hacer un video donde los estudiantes podían interactuar seleccionando opciones. Y depende de la opción que seleccionaban, valga la redundancia, se iba desarrollando el video. Es muy similar a una serie de Netflix. Entonces eso me pareció muy, muy interesante del modelo de enseñanza de acá. Bueno, recomendaría que vinieran las personas, en mi caso, en grado de psicología, porque tienes la oportunidad de literal, pues, empalparte de muchos campos. Como dije, yo estuve, tuve la oportunidad de servicios de atención psicológica, que sería un poco desde el campo clínico. También tuve la oportunidad de desenvolverme un poco en lo que era recursos humanos, participando en videos y también como leyendo artículos. También tuve la oportunidad de participar en artículos como de investigación y como que te puedes nutrir mucho como profesional y ahí también escoger cuál sería tu campo. O sea, creo que eso es súper fundamental y la universidad te ofrece eso, como que interactuar con distintos campos. Conocí a la Universidad Isabel I, como le dije, por convenio que tenía con mi universidad. Entonces, bueno, cuando mi universidad me la propuso, yo investí un poco por internet cómo era la modalidad de enseñanza y, bueno, así la conocí. Un consejo que le daría a un futuro alumno es que se brinde, o sea, en el caso de prácticas, que se brinde la posibilidad de cometer errores, que se brinde la posibilidad de interactuar. O sea, que si le ofrecen oportunidad de colaborar, como dije, en un artículo, en un video, que acepte todas las oportunidades porque es un crecimiento. Creo que aceptar todas las oportunidades y también permitirse ser humano en el momento de las prácticas.